Pues mi querido David, el sueño se está cumpliendo y la gente el próximo lunes pensará en ti. Sí, mi hermano, un gran proyecto, como lo vengo mencionando, producción impecable del señor Carlos Barbasano, una historia original, siempre me gusta recalcarlo, se agradece cuando se conforma un equipo de escritores encabezados como Jimena Suárez, la señora Jimena Suárez, con un gran talento para escribir y una historia muy ágil, una historia en donde cada capítulo suceden cosas, conexión y cruce de dos mundos completamente diferentes, una niña provinciana que ama la música y un personaje que está en la cima de su carrera y se conocen y justamente ella buscando y luchando por sus sueños tiene que vivir una serie de situaciones bien difíciles y por otro lado mi personaje Ángel Santiago está atravesando por situaciones muy fuertes que lo van a ir descubriendo y van a ir descubriendo lo complejo que es mantenerse en la cima del éxito, en la cima de tu carrera y un personaje con muchos errores también, muy humano. Le llamaba un poquito la atención y eso creo que va a encantar mucho porque es un poquito como la historia de la cenicienta, esa mujer que está buscando como el sueño pero que también se enamora y eso hace que la novela, pues, discuste un poquito más, porque había muchas historias ya sea de otros temas, pero regresar a esta historia, pues, rosa quizá, pues, endulzará más, ¿no? Sí, cuando descubran la historia no tiene nada de rosas, hay circunstancias muy fuertes, en este caso me encanta que Emilia, su sueño es ser cantante, estar en un escenario, pero cualquier profesión puede tener los mismos retos para lograr el objetivo, en este caso es la música y interpreta a un personaje dulce hermoso, que hay una gran conexión en esa parte y por otro lado también van a darse cuenta del personaje de Ángel que más que amar la fama, él ama la música y cuando conoce a Emilia está dispuesto a ayudarle a que ella sea la futura estrella internacional, incluso por encima de su carrera y eso es hermoso. Yendo a la lucha de Emilia, ¿te recuerda a David Cepeda? Sí, me recuerda muchísimo mi hermano, yo creo que uno no puede dejar de sorprenderse jamás de cada día cómo van sucediendo cosas, no importa, pequeños logros, pequeños escalones, uno no debe olvidar las raíces y yo le entiendo perfecto al personaje de ella porque es una ilusión bien grande cuando hay una presentación en provincia de un artista y tú te gustaría estar ahí o una gira de teatro y de repente es justo estar acá interpretando personajes o interpretando algún tema musical, una canción, pues no olvido mis raíces mi hermano. ¿Podríamos decir que este protagónico te llega en un momento de consolidación de tu carrera o qué le falta para llegar a ese punto? Ay, mi hermano, trato de no pensar si es consolidación o no, yo trato de cada personaje imprimir el hemicello, buscar personajes, como lo he dicho siempre, complejos, interesantes, inteligentes, con muchos errores, es un personaje protagónico pero es muy imperfecto. ¿Cómo ha sido la química con Dulce? Muy bonita mi hermano, Dulce es una niña encantadora, le tengo un gran respeto como mujer pero al mismo tiempo cuando las exigencias son que se vea un gran amor, una gran química, pues la habrá. Hoy hubo un gran reto, lo escuchábamos bastante bien y es en la música y cantaron en vivo. Sí, mi hermano, pues mira, estar en un escenario interpretando un tema musical de la producción de Carlos Bardazano y con Dulce María, pues es un logro enorme y lo disfruté muchísimo. ¿Pretende quizás hacer alguna gira? No de momento, mi hermano, esperemos primero, el principal objetivo es que guste esta historia, el tema musical es hermoso y vamos a dejar que las cosas fluyan, yo disfruto el presente, hay cosas que no están en mis manos, pero sí están en mis manos ponerle el corazón a cada uno de los personajes que interpreto. ¿Es tu autoría en esta historia? No, mi hermano, no, el tema principal es de Julio, de Reyk, es mi compa y yo se lo propuse al señor Carlos Bardazano y mira, qué bonito que esté ahí cristalizado. Gracias. ¿Qué consideras un actor emocionado?